Os aviso, me he abierto un canal secundario, a partir de ahora estarán las outros, y evidentemente agradecería que os pasaseis por ahí, de momento no tiene contenido, pero quiero empezar a traer cositas por ahí, y la verdad es que tengo bastante ilusión con el proyecto, ya veremos qué tal lo llevamos. No olvidéis los especiales, en este caso el especial de Black Clover, el día 6 de abril a las 4 de la mañana en mi canal de Twitch, y también estamos viéndonos Nanuto, todos los días a las 9 y media en directo en mi canal de Twitch, así que te animo a pasarte. Recordad que si tenéis dudas agradecería también que os pasaseis por el canal de Twitch y preguntéis, porque yo comentarios, respondo muy pocos, muy pocos, es así, es algo que quizá debería cambiar, pero os lo digo desde ya, no voy a cambiar. Para algo me tiro 5 horas en directo cada día, si tenéis algún tipo de duda, pasaos por ahí abajo, que lo tenéis, es muy sencillo, es gratis, pasarse por los directos, y evidentemente pues ayudáis un poquito al canal. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videíto más de My Hero Ultra Impact. Hoy os traigo un vídeo debido a que estáis apoyando muchísimo los vídeos últimamente, sí que es cierto que son los vídeos de Summons más grandes que he hecho desde que ha salido el juego, y que evidentemente pues son llamativos, ¿no? Al final, personajes de la sexta temporada, que si el Davi después de básicamente la presentación del personaje real detrás de él, que si el Deku Vigilante, dos personajes evidentemente espectaculares a más no poder, y evidentemente pues bueno, tienen bastante más interés de cara a la expectación, ¿no? Sin embargo, de igual manera, hay que agradecerlo, y agradezco muchísimo el apoyo que le habéis dado en los vídeos, muchísimas visitas, muchísimo apoyo, y aparte, también, muchísima gente está interesada en entrar en el juego. ¿Y esto por qué lo digo? Porque aparte de que me lo decís por los comentarios, venís a los directos y me preguntáis cosas, Oye, Kaze, ¿qué me recomiendas para empezar en el juego? Oye, Kaze, ¿me recomiendas empezar en el juego? Etcétera, etcétera. Ya lo dije en el vídeo de Dragon Ball Legends, por suerte o por desgracia, mucha gente me pregunta, Oye, Kaze, ¿me recomiendas entrar a este gacha en cuestión? ¿O me recomiendas probar este otro gacha? ¿Por qué? Porque al final yo los he probado prácticamente todos, y parece que sea gachaman, venís y me preguntáis, ¿no? No tengo la respuesta absoluta para prácticamente nadie, pero sí que recomiendo que juguéis My Hero Academia Ultra Impact, Si sois verdaderos fans de la serie, si os gusta My Hero Academia, evidentemente, os lo vais a pasar bien jugando My Hero Ultra Impact. Vais a conseguir personajes free to play, vais a conseguir memorias, que son básicamente escenas del anime súper bien hechas, Súper bien dibujadas, y básicamente, pues bueno, es, insisto, un almacén de splash arts de vuestros personajes favoritos. Así que, prácticamente nada más empezar, os contesto la pregunta de si recomiendo este juego, y es, Si eres fan de la serie, te va a gustar. Ahora bien, ya sabéis que nunca suelo recomendar este juego por encima de algunos otros, Que para mí son los mejores del mercado, y siempre recomiendo los mismos. Seven Delicies Grand Cross, Dragon Ball Z Dock and Battle, Epic Seven, y si te gusta mucho el PvP, básicamente Dragon Ball Legends, Pero nunca suelo recomendar My Hero Ultra Impact. ¿Por qué? Porque tiene problemas muy gordos, Y realmente problemas muy gordos en los puntos más importantes en los que un gacha realmente debe destacar, Que son nada más y nada menos que subir a los personajes, que en este juego es súper frustrante, Y también el sistema de Pity, o básicamente los banners del juego. En este vídeo os voy a comentar un poco cómo empezar en el juego, cuáles son mis recomendaciones, Nada más empezar, aunque prácticamente esto sirve para cualquier gacha. Y aparte de esto, también, evidentemente, os voy a decir cuáles son los puntos negativos del juego, Para que una vez los conozcáis, decidáis si entrar en el juego o no. Pero insisto, si te gusta My Hero Academia, ya te aseguro que simplemente por conseguir los eventos free to play, Los personajes free to play, y básicamente las memorias free to play, os aseguro que os lo vais a pasar bien, Y vais a disfrutar del juego. Dicho esto, empezamos básicamente hablando sobre qué es lo que recomiendo hacer a los jugadores nuevos, Y esto, pues bueno, insisto, sirve para cualquier gacha. Hazte el contenido. ¿Cuánta gente ha venido a los directos y me ha dicho, oye, Gacesin, ¿qué hago? ¿Qué acabo de empezar? Pues lo evidente, ¿no? Pásate la historia del juego. Esto es lo mismo en prácticamente todos los juegos. Evidentemente, no descuides lo que vendría a ser los eventos, Porque al final, por lo menos conseguir una copia del personaje free to play que acaba de salir, Es algo que te va a venir increíblemente bien. Y más teniendo en cuenta ciertos tipos de eventos, como podría ser perfectamente el que está ahora mismo activo, Que te va a dar un personaje hecho Awaken, y con bastantes estadísticas, que para empezar, te va a venir realmente bien. Esto al principio del juego no estaba, ahora la verdad es que conforme ha ido evolucionando el juego, Y conforme han ido añadiendo mejoras de calidad de vida, que las han ido añadiendo, la verdad, El juego ha mejorado bastante, y para la gente que acaba de empezar, al final va a conseguir personajes gratuitos, Muy, muy, muy sencillo, y bastante subidos, sin realmente muchísimo esfuerzo. Pero, insisto, lo más importante, y de donde más gemas vais a sacar, que esto es lo que todo el mundo va buscando, Es la historia. Hay un total de 13 capítulos, que se basan en la historia original de My Hero Academia, Y actualmente está hasta la quinta temporada, hasta el final de la quinta temporada, Lo conocido como My Villain Academia, que fue, insisto, ese final de la quinta temporada. La sexta temporada aún no ha entrado, imagino que cuando terminen la celebración de, básicamente, La sexta temporada del anime, que han regalado una barbaridad de tickets, una barbaridad de tiradas, Creo que han sido aproximadamente 20 multis, o algo por el estilo, de verdad, no es ningún tipo de exageración, Pero han regalado unos 20 multis en un banner de donde están prácticamente todas las cartas del juego, Y evidentemente se agradece, pero aquí es de donde más gemas vais a sacar, Así que mi recomendación, empezad con el 1 y acabad con el 13. La historia en hard puede ser que se os complique, y que vayáis a tener algún tipo de problema a la hora de completarlas, Sobre todo con todas las estrellas. Os explico por qué. Las estrellas son condiciones de victoria, vas a tener que cumplir ciertas condiciones, Para poder conseguir todas las estrellas, pues que no se mueran todos los personajes, O que se quede vivo al menos dos de los tres personajes del inicio, ¿no? Esto, insisto, al principio puede ser que os cueste, porque vuestros personajes no van a estar del todo subidos, Pero, insisto, este es el contenido más sencillo del juego, el más básico, y donde más recursos vais a sacar. Si por lo que sea no completáis todas las estrellas, mi recomendación es que evidentemente avancéis, Pero, posteriormente, volver a hacer esas stages, completad las estrellas, Porque estas stages las vais a tener que repetir más adelante. Del modo de historia es de donde vais a sacar los ítems necesarios para hacer awaken a vuestros personajes, Y esto es una de las cosas que no me gustan del juego, que os explicaré un poquito más adelante, vaya. Pero, evidentemente, mi recomendación es que le deis caña a la historia. ¿Hay que olvidarse del resto de modos de juego? No, para nada. El PvP sí que es cierto que yo lo dejaría un poco más apartado, De hecho, yo, por norma general, modos de juego con ranking, PvP o B-Tower, Que es el evento que estáis viendo por aquí de Endeavor, no los suelo tocar, Pero, evidentemente, es contenido del juego, y en algún momento puede ser que queráis hacerlo. Pero, de estos modos de juego que estáis viendo por aquí, Yo recomiendo los level up quests, súper importantes, Vais a tener tres tries al día para poder conseguir recursos para subir de nivel a vuestros personajes, A vuestras memorias, que son las cartas, y también monedas, Que esto es para mí el recurso más inútil del juego, Porque nunca me he quedado sin monedas, la verdad. O sea, que haya un evento que te dé monedas cuando yo nunca he bajado de 10 millones de monedas, O sea, me parece un recurso súper estúpido, no sé, no sé dónde se gasta realmente, Pues ya os digo yo que no es necesario. Pero, de igual manera, evidentemente, de aquí vais a conseguir recursos muy importantes. Para subir a los personajes, al principio va a ser muy frustrante, Os va a faltar de todo. Vais a sacar un personaje y lo vais a poder subir al nivel 13, O al nivel 20, o al nivel tal, siendo el máximo nivel, el 80. Es muy frustrante, pero no os preocupéis. Conforme vayáis avanzando en el juego, os pasará como a mí, Y podréis subir a todos los personajes a nivel máximo mínimo, En el sentido de que vais a poder subirlos al 80 sin ningún tipo de problema, Y os van a sobrar recursos de subida de nivel de personajes. Como estáis viendo por aquí, tengo 3200 de las gordas, Y 20.000 de las medianas y de las pequeñitas. O sea, yo, para subir personajes, nunca voy a tener problemas. Luego, la otra experiencia que he tenido yo, Es que para subir memorias, sí que tienes algún que otro problemilla. ¿Por qué? Pues porque las memorias, como vas a poder farmear, Por norma general, en todos los eventos, una memoria al tope, Conforme vas haciendo awaken a las memorias, Cada vez te cuesta más subirlas de nivel. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú vas a esta memoria, y quieres subirla al nivel máximo, Vas a tener que gastarte, en este caso, Todos los recursos que estáis viendo por aquí. O sea, una auténtica barbaridad de recursos. ¿Hace falta? No, las puedes dejar al 90 perfectamente, Que no te consume tantos recursos, Pero, ya os digo yo, Que esto sí que os va a faltar más adelante, Como estáis viendo por aquí, Pues yo tengo algún que otro problema para subir a las memorias, Al nivel máximo, ¿no? Pero tampoco es necesario, No es algo de lo que tengáis que preocuparos, vaya. Pero ya os digo, que eso es muy importante, Que hagáis todos los días, todos los 3 diarios, Que son un total de 3, a cada una de las stages, No es el único sitio, De donde vais a poder conseguir estos recursos, Pero, evidentemente, son importantes. Las OSJ, de aquí vais a poder conseguir, Un tipo de moneda, Que os va a poder permitir comprar personajes, Y subirlos al máximo, También, bastante gustoso, Hay algunos personajes que son bastante poderosos, De esta tienda, Y de aquí, pues en particular, Más recompensas, Entre ellas, una memoria UR al tope, Y también, muchas más memorias en la tienda, Como estaríais viendo por aquí. Hay un montón de recursos para comprar, Un montón de personajes para comprar, Y evidentemente, es algo que recomiendo hacer, Y que no dejéis de lado, Conforme vayáis pudiendo hacer las misiones, De mayor dificultad, Porque hay un total de 5 dificultades, En cada una de las stages, Evidentemente, mejor que mejor, Así que, no os olvidéis de hacer este tipo de contenido. Luego, como os mencionaba, Los eventos de ranking, Yo por lo menos, Los ignoro un poquito más, Porque en general, Son más, Más complejos, ¿no? Por ejemplo, El PvP, Si no tienes a personajes de RPG, Que son los mejores personajes del juego, Que son los Impact Fest, No te recomiendo, No te recomiendo meterte ahí, La verdad, Porque, Si te encuentras un equipo con personajes de RPG, Ya te digo yo, Que vas a sufrir muchísimo, Pero evidentemente, Prueba el modo de juego, Que es, Cuanto menos interesante, Y siempre, Hay recompensas interesantes que recoger de por ahí, Que sería el Ultra Arena. La V-Tower, Para mí el peor evento del juego, Teniendo en cuenta, Que subir a los personajes, Es súper frustrante, Y te hagas muchísimo, En poder maxear a uno. ¿Por qué digo esto? Porque cada una de las V-Tower, Que estáis viendo por aquí, Que hay un montón de stages distintas, Va a estar Featured, Dependiendo del momento, Pues por ejemplo, El mes que viene, A lo mejor, O abren una nueva V-Tower, O abren un evento de ranking, Para esta de por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Vas a necesitar un total de 15 personajes distintos, Para llenar 3 equipos distintos, Y entre ellos, Los personajes que más fuerte van a pegar, Serían los que están por aquí. Pues un Ida, Un Hox, Y una Toa. Oye, Pues yo he gastado todos mis recursos, En subir a Deku, Todroki, Y Bakugo. Pues bueno, Esta V-Tower, Vas a pasarlo mal, Porque realmente, Estos son los mejores personajes, Para enfrentarte, A este evento en cuestión. ¿Significa que con los personajes que tienes, No te lo puedes pasar? No, Pero, Muy seguramente, Las dificultades más altas, No vas a ser capaz de completarlas. Pero oye, Al final, Insisto, Es algo que, Por lo que tenemos que pasar todos, Y evidentemente, Cuando acabas de empezar en un juego, No puedes pretender pasártelo todo, En la dificultad más alta. Es todo lo normal, Es lo más normal del mundo, Vaya. Pero bueno, Luego, Climax Battle, Que son los eventos donde puedes conseguir personajes UR gratis, Con bastante grindeo, Y bastante esfuerzo, Que también nos va a costar bastante el inicio, Y finalmente, Los Case Files, Que esto sí que os recomiendo darle bastante caña, Que son muchos recursos, Muchas recompensas, Y aparte, Personajes, SR, Subidos al tope, Es decir, Al tope, Tú, Haciéndote todas estas stages, Vas a poder conseguir, En este caso, A este Kirishima, Y a esta Momo, Al 100%, Nivel 130 o 120, Que no recuerdo cuál es el máximo, Y subidos al tope, O prácticamente al tope, Vas a tener que farmear un poquito más, O bastante más, Pero prácticamente al tope, Así que evidentemente, Este modo de juego, Es muy, Pero que muy importante, Y dicho esto, Que realmente lo único que os he hecho, Es resumir, Lo que son los modos de juego, No abandonéis los eventos, Insisto, En este caso de aquí, Vas a poder sacar, Tanto un personaje SR al máximo, Como una memoria SR al máximo, Lo cual evidentemente, Es algo que se agradece muchísimo, En este caso, Se puede conseguir unida, Que es el que estáis viendo por aquí, Y con este orbe, Lo subiríais al tope, Así que, Es bastante importante, Que le deis caña a los eventos, Vaya, Pero lo más importante, Vale, Eh, ¿Qué son los puntos negativos, Que tiene este juego? Y, Creo que es muy importante remarcarlos, Porque al final, Insisto, Este tipo de juegos, Requieren muchísimo tiempo, Requieren muchísimo esfuerzo, Y que estés entrando, Día tras día, Para no perder recursos, Para no perderte nada, ¿Cuál es el problema que tiene este juego? Uno, Uno de los más importantes, Subir a los personajes, Es de las cosas, Más cancerígenas, Que he visto en un juego, ¿Por qué? Porque para subir un personaje, No es que tengas que subirlo de nivel, No, O sea, Subirlo de nivel, Es lo de menos, Al principio, Insisto, Os puede costar, Pero es lo de menos, Subir un personaje, Implica, Que tienes que ir, A este menú de aquí, Al ability board, Que es básicamente, Un árbol de talentos, Por así decir, O un árbol de, Del personaje, El cual vas a tener que rellenar, Y bueno, Me diréis que hace sí, Pues bueno, No suena mal, ¿No? Bueno, ¿Qué me dices si te digo, Que para poder subir, Este árbol de talentos, De cada personaje, Ya no solo de este personaje, Vas a tener que gastar, Ya solo, Por subirlo, Al 6, Que es, Entre comillas, El más interesante, Porque le haces awaken al personaje, Consigues su nuevo splasher, Que al final, Insisto, Si eres coleccionista, Pues mola tener distintos splasher, De los personajes y tal, ¿Qué me decís? Que solo para subirlo al 6, Tenéis que gastar, Una media de entre, Yo no tanto, Porque llevo ya tiempo jugando, Y hay muchos recursos, Que entre comillas, Me sobran, 5.000 de estamina, Aproximadamente, De verdad, Eso teniendo en cuenta, Que esa estamina, Que estás usando, Por norma general, Deberías utilizarla, Para hacerte los eventos, ¿No? Es decir, Hay un evento activo, Que es un evento limitado, El cual, Te da unas recompensas, Que no van a volver, Entonces, Lo más interesante, Lo más inteligente, Sería hacerte el evento, Pues no, Tienes que gastar, Toda esa estamina, En subirte a los personajes, Pero es que insisto, Ya no solo subirlo al 6, Sino que es subirlo, Al 13, Llevo jugando, 400 días, Gente, 400 días, Si que es cierto, Que yo, Como coleccionista, Priorizo más, Subir a todos mis personajes, URs, Al menos al 6, Que es, Insisto, El nivel en el que te dan, El awaken del personaje, Que subir a los personajes, Que más uso, Al tope, Yo, Juego de esa manera, Igual no es la más inteligente, Pero juego de esa manera, Pues, Yo, No he subido, A ningún, Ningún, Ojo, Ningún personaje, Al tope, El personaje que más subido tengo, Es all for one, Que es el que estáis viendo por aquí, Y lo tengo al 12, Porque una vez llegas aquí, Y bueno, Realmente, A partir del, Del panel 6, Los recursos, Os van a faltar, Por todos los lados, Vas a tener que gastarte, Muchísima, Pero que muchísima, Pero que muchísima, Estamina, En conseguir estos recursos, E ir subiendo, Uno por uno, Y lo más frustrante, Es que, Aquí necesitas el tubito este, Que se farmea, En dos stages de historia, Vienes aquí, Te gastas, 300 de estamina, O te gastas, X cantidad de estamina, Subes el siguiente, Y bueno, Llegas al próximo, Y, Ya no es el tubito, Sino que es, Otra stage de historia, A la que vas a tener que ir, Y, Volver a gastarte, Otros, 100, 200, 300 de estamina, Y así, Constantemente, El sistema de subida, De personajes, El sistema de awaken, Es una, Mierda, Vale, Esto es mi opinión, Y esto es uno de los fallos, Más gordos, Que tiene el juego, Es muy frustrante, Sacar un personaje, Y no poder subirlo al máximo, Ya no solo, En una semana, Sino en, Meses, De verdad, Meses, Para mi me parece, Súper frustrante, Así que, Primer punto, Súper malo del juego, Pero realmente el peor, El pity, Los banners, Es un juego gacha, Que los banners, Sean, Lo peor que tiene, Es, Vergonzoso, Evidentemente, Y hace que, La mayoría de la gente, Que probó el juego, En su primer momento, Dropease el juego, A las dos semanas, Que es lo que pasa, Para garantizarte, Un personaje, Necesitas tirar, 30, Multis, Lo que equivale a, 15.000 gemas, Yo, En lo que llevo jugando, Nunca he llegado al pity, De ningún personaje, También es cierto que, Soy más de tirar, Un poquito aquí, Un poquito allá, Porque es un juego, Que no me tomo muy en serio, Insisto, Me gustan prácticamente, Todos los personajes, Personajes de my hero academia, Y prácticamente, Personaje que viene, Personaje que digo, Buah, Es que me encantaría tenerlo, Pues que ven el hox rojo, Buah, Lo quiero, Pues que viene, Una uraraca, Azul, Buah, La quiero, Porque está muy chula, Pues me pasa mucho, ¿No? Sin embargo, Dan alguna que otra gemita, Dan bastantes gemitas, Al final, Tienes mucho contenido, Que hacer en el juego, Y dan bastantes gemitas, Pero, Ni de lejos, Las suficientes, Para justificar, Un piti tan alto, E importante, Esto es lo más importante, Un piti, Que se resetea, Entre banners, Es decir, Si yo tiro aquí, A este banner de Deku, 29 multis, Y no me sale, Yo, Esos 29 multis, Los he tirado, A la basura, Me habrán salido, Cosas entre medias, Me habrán salido, Memorias, Me habrán salido personajes, El Deku no, Pero yo esos 29 multis, Los he tirado, A la basura, Es decir, No sirven para nada, No me ha salido el Deku, Ah, Jodes, 29 multis, Haber tirado 30, Yo siempre he sido partidario, De que un sistema de piti, Como el que tiene el Genshin, En este juego, Sería muchísimo mejor, Evidentemente, También, Que te aumenten las recompensas, O que bajen el piti, En cada uno de los banners, También sería interesante, Pero para mí, Algo como el Genshin, Sería muchísimo más interesante, Pues oye, Que he tirado, 25 multis en este banner, Y no me ha salido el personaje Featured, Pues bueno, En el siguiente banner, Solo tendrías que tirar 5, Para llegar a esos 30, Y tener el personaje Featured, Pues bueno, Evidentemente, Esto es algo que no va a ocurrir, Ya, Bueno, Yo por mi parte, En las encuestas que va haciendo el juego, De vez en cuando, Siempre pido, Por favor, Que actualicen el piti, De alguna forma, Ya no os digo, Que lo hagan como yo quiero, Porque, Evidentemente, Tal y como yo quiero el piti, Pues estaría bien, No sería lo mejor del mundo, Ni muchísimo menos, Pero estaría bien, Pero, No lo van a hacer, O sea, Ya os digo yo, Que no lo van a hacer, El juego, Pues tiene sus ingresos, No muchos, Tiene sus descargas, No muchas, Pero en general, El juego genera su dinero, Y ya está, No les interesa nada más, No creo que lo vayan a cambiar, Ojalá en un futuro lo cambien, Pero personalmente, No creo que lo vayan a cambiar, Así que, Como mencionaba, Un juego gacha, En el que, La mecánica de gacha, Es peor, La peor, De verdad, Es la peor, Que he jugado, En todos los juegos gachas, Que he probado, Es peor que Genshin, Es peor que, Es peor que Legends, Es que Legends tiene otros problemas, Pero bueno, Es peor que Legends, Es peor que, Que todos los juegos que he probado, De verdad, Os lo digo totalmente en serio, Acompañado a unos rates, Bastante bajos, Pues es un problema, Bastante gordo, ¿No? De igual manera, Sigo diciendo, Que el juego es súper disfrutable, Incluso, Si no te salen personajes, Realmente, En todos los banners, Tienes dos multis gratis, Para tirar, Porque todos los días, Tienes un single gratuito, Aparte de que, Te van regalando tickets, Te van regalando gemas, O sea, Vas a poder tirar, Fácilmente en cada banner, Cuatro o cinco multis, Con suerte, Y evidentemente, Lo vas a disfrutar, Y si no te sale el personaje, Pues, Ha venido el evento este, En el que, Bueno, Pues no me ha salido el Deku, Pero por lo menos de este evento, Me saco un Ida nuevo, Es una mierda, ¿No? O sea, ¿Qué quieres? ¿Deku Vigilante o un Ida? Pues quiero al Deku Vigilante, Pero bueno, Por lo menos tienes algo, ¿No? Por lo menos, Tienes algo, Así que, Nada más, Espero que os haya gustado el vídeo, De nuevo, Agradezco el apoyo que están recibiendo los vídeos de Ultra Impact, Y por eso he decidido hacer este videito, No sé si me animaré a subir más contenido del juego, De verdad que, Yo creo que esto es momentáneo, Por suerte o por desgracia, Evidentemente, Deku Vigilante, Trae muchísimo hype, Y mucha gente está interesada en ver cómo se ve en el juego, En ver qué es lo que hace y tal, Pero yo sé que, Por desgracia, Seguramente en dos, Tres semanas, Otra vez todo el mundo habrá abandonado este juego, Prácticamente seguro, Por desgracia, De verdad, A mí me encanta, Pero bueno, Es lo que hay, Y así funciona este mundo de creación de contenido, Y así funciona el mundo de los gachas, Es lo que toca, Nada más, Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, No olvidéis suscribiros al canal, Lo tenéis ahí abajo en la descripción, Totalmente gratuito, Y también os aviso, Me he abierto un canal secundario, A partir de ahora estarán las outros, Y evidentemente agradecería que os pasaseis por ahí, De momento no tiene contenido, Pero quiero empezar a traer cositas por ahí, Y la verdad es que tengo bastante ilusión con el proyecto, Ya veremos qué tal lo llevamos, Muchas gracias por todo, No olvidéis los especiales, En este caso el especial de Black Clover, El día 6 de abril a las 4 de la mañana en mi canal de Twitch, Y también estamos viéndonos Nanuto, Todos los días a las 9 y media en directo en mi canal de Twitch, Así que te animo a pasarte, Nada más, Muchas gracias por verlo todo esto, Recuerda que si tenéis dudas, Agradecería también que os pasaseis por el canal de Twitch, Y preguntéis, Porque yo comentarios, Respondo muy pocos, Muy pocos, Es así, Es algo que quizá debería cambiar, Pero os lo digo desde ya, No voy a cambiar, Para algo me tiro 5 horas en directo cada día, Si tenéis algún tipo de duda, Pasaos por ahí abajo, Que lo tenéis, Es muy sencillo, Es gratis, Pasarse por los directos, Y evidentemente, Pues ayudáis un poquito al canal, Nada más, Muchas gracias por todo, Chao, 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 Adiós, 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 Chau, chao, chao, chao,他的 organisation,